Sí, hoy día se está terminando la primera etapa que se trabajó con el primario, incluido la escuela especial. Este es un proyecto que hemos encarado con el municipio y la cooperativa en trabajando, cuidando el medio ambiente. Y la primera etapa era capacitar a los chicos, generalmente se trabajó todo con los quinto grado de cada escuela primaria y la escuela especial, trabajar en el cuidado del medio ambiente y vamos a traer aquí un contenedor donde los chicos van a solamente juntar un solo residuo, que es el residuo plástico, cualquier tipo de plástico, para ellos empezar a tomar conciencia y ellos van a ser los primeros que van a motivar que se sume la comunidad, que se sume la escuela y la comunidad también a este proyecto. Así que ha sido muy positivo y agradecerle a todas las escuelas que se sumaron a este proyecto. Ariel, estos contenedores se van a repartir en nivel primario, pero también en el nivel secundario, ¿no? Sí, esa es una segunda etapa. La primera etapa era el nivel primario y la segunda etapa a nivel secundario. ¿Cuándo van a comenzar a instalarse? ¿Tienen ya una fecha estimada? La fecha es después de las vacaciones, van a estar instalados todos los contenedores en cada escuela y una vez por semana se va a ir recogiendo esos residuos que han juntado los niños. Ariel, partir desde la escuela, desde los niños y niñas, también hace llegar a la familia, ¿no? Sí, porque los chicos, creemos y estamos convencidos de eso, que son el motor de esto y la forma de educar y cambiar la conciencia de la generación de residuos en los domicilios particulares, donde cada uno cree que lo que uno genera como residuos es un problema de otro. Incluso más dicen, este es un problema que saco la basura y es un problema de la municipalidad. No, a veces no es un problema de la municipalidad, sino es un problema que nos compete a todos. Entonces, de lo que lo generamos hasta su disposición final. Entonces, es una cadena donde tenemos que sumarnos a esto y empezar a clasificar los residuos para que contaminemos menos el ambiente. Gracias. Bueno, Diego, ¿cómo ha sido la respuesta? Bueno, ahí te veíamos hablando con Ariel también, con Sofía. La respuesta de los niños, de las niñas en cada institución. Bueno, es muy importante, muy interesante. Y bueno, y esto nos llena de alegría, ¿no? Este es el primer paso en un convenio de trabajo por el medio ambiente con la cooperativa. Y bueno, creo que está dando sus frutos porque en cada actividad, en cada colegio y hoy día en la escuela especial, vemos el entusiasmo de los chicos por esta selección de la basura, en cierta forma, para darle un destino final diferente, ¿no? Una reutilización de esta basura que tan importante es hoy en día para el medio ambiente. Importante empezar con ellos, ¿no? Los más chicos porque son los que toman conocimiento y conciencia y de una u otra forma nos van, porque yo también tengo niños, nos van exigiendo a los mayores de cómo ir haciendo determinadas cosas que van aprendiendo en el colegio. Lo cual creo que eso es muy importante porque de una u otra forma va haciendo un círculo de conciencia a mediano y largo plazo. Y bueno, con esta segunda etapa de los colegios secundarios, creo que también vamos a hacer un salto importante de conciencia para de esa forma, entre todo, ayudar al medio ambiente de la ciudad, ¿no? Principalmente de la ciudad e indirectamente del mundo. Vemos, como siempre ponemos como ejemplo, bueno, la cooperativa por su parte cuando puso los canastos sobre Jerónimo del Barco, lo bien que funcionan, cuánta recaudación, digamos, tienen de materiales, ya sea de cartón, de vidrio, de plástico por mes. Nosotros los vemos con el proyecto del eco ladrillo, donde ya hay un sinnúmero de ecos ladrillos colocados en diferentes mesas y bancos de la ciudad. Y bueno, y a esto se refiere el cuidado del medio ambiente, ¿no? De que entre todos tengamos ese aporte de no tirar el papel al basurero o peor a la vía pública y que tenga un destino final como corresponde. Diego, al finalizar este recorrido, digamos, esta junta de reciclado aquí de plástico en cada institución, va a haber un incentivo económico en premios para los niños y niñas, ¿no? Sí, exactamente, para aquel colegio que, bueno, junte mayor cantidad de kilos en plástico, en basura, bueno, tendrá un premio especial, pero bueno, creo que de una u otra manera un premio que les llegue a todos también incentiva, digamos, a esto que los niños tengan una incentivación extra del juntado de la basura. Pero bueno, volvemos a lo mismo, creo que los niños en pandemia, en plena pandemia, vieron esto de colocar el papelito en la botella como una distracción y por suerte vemos que ha quedado instalado. Entonces, este mismo trabajo que se está haciendo en conjunto con la cooperativa, estoy seguro que va a quedar instalado porque son contenedores que pueden quedar a través del tiempo y por años dentro ya de las escuelas y que sea una habitualidad como venir a la escuela, venir con la bolsita de botella, bueno, en este caso en particular no se trabaja con el vidrio, perdón, justamente porque estamos trabajando con nivel primario y puede ser un elemento de corte de peligro para los niños, pero sí que traigan plástico, cartón, papel, así que bueno, estamos muy contentos y estamos seguros y convencidos que esto se va a prolongar a través del tiempo. Bueno, Nadia, vice-directora, ¿no? del Instituto Especial. Nadia, bueno, ustedes fueron en su momento los impulsores aquí en la ciudad de lo que han sido los ecoladrillos. Ecoladrillos, sí, ya tenemos varios años de trayectoria con los ecoladrillos. En una primera instancia lo hicimos dentro de la escuela con los elementos que sacábamos del PICOR, o sea, las bolsitas, las etiquetas, bueno. Y después lo hicimos extensivos a la familia de los chicos, así que cada familia traía su ecoladrillo ya realizado, después seguimos realizando acá en la escuela, de lo cual le dimos utilidad para hacer los canteros. Este año se concretaron los bancos y las mesas en el patio por la municipalidad, se realizaron con todo el depósito de ecoladrillos que teníamos acá, que habían construido los chicos, así que sí, es una actividad que digamos que es de manera rutinaria para nosotros. Es una de las instituciones incluso que más comprometida está, porque recién hablábamos fuera de cámara, también en el PICOR con la elaboración del compost, hay muchos... Claro, todos los residuos orgánicos, nosotros desde siempre se utilizan para la huerta, para hacer el compost, así que bueno, eso también es una cuestión como naturalizada en nuestra escuela, los chicos ya saben cuál es la finalidad, entonces bueno, hay como todo un hábito organizativo, digamos, que es mecánico, lo diríamos por decirlo de alguna manera, así que sí, estamos contentos con... y esta iniciativa creo que es sumar una actividad más que para los chicos es importante, es una actividad funcional para la vida cotidiana de ellos, así que bueno, estamos contentos y bueno, y agradecidos obviamente por participar de esto, ¿no? Recién lo veíamos ahí a los niños y niñas escuchando a Sofi y enterándose también un poquito del proyecto en el que van a encarar. Nosotros les habíamos anticipado algo, nosotros quinto grado funciona todo un grupo que es segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto grado, entonces bueno, particularmente los chicos de quinto grado van a ser los encargados de difundir esto al interior de la escuela, a las familias, así que después de las vacaciones en julio, ellos tomarían como el mando de este proyecto en el cual formamos parte, ¿no es cierto? Nadia, recién también se ha hecho por ahí una sugerencia, sobre todo en lo que es el término comunicacional, ¿no? En esto de los sextos y demás. Sí, veíamos, o sea, es como algo que ya lo veníamos analizando y nosotros pensábamos al interior de la escuela que no solamente para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sino para la comunidad en general, de poder agregarle a estos tarros donde se van a reciclar los materiales, las tarjetas del sistema alternativo y aumentativo de la comunicación, lo cual le favorece el acceso a interpretar que dice ese cartel. Nosotros acá cuando traigan el container lo vamos a hacer, así que bueno, después lo mostraremos como ejemplo, pero bueno, para replicar en la ciudad, ¿no?